La Escuela San Marcos está ubicada en la fracción Parques del Guairá II del barrio Lomas Valentina y tiene una trayectoria de 23 años de antigüedad. Contamos con más de 100 niños y hasta ahora la escuela no está titulada y eso es lo que venimos acá a pedir a la Junta para que nos puedan ayudar. ¿Una respuesta positiva ya desde el parte de la Cusajal? La verdad que sí, todos están predispuestos para ayudarnos y estamos muy contentos, salimos muy satisfechos de este lugar. ¿Usted lo que piden es que pase a nombre de la escuela en la propiedad donde está ubicada? La escuela, nosotros lo que pedimos a la municipalidad que la hace, haga una compra simbólica del terreno y después así podamos donar, ellos puedan donar al ministerio el predio de la institución y así ya tengamos todos bien los documentos y podamos recibir ayuda por parte de los organismos gubernamentales que hasta hoy día no podemos hacer por falta de título. Claro, no pueden implementar mejor a la institución por este inconveniente. Así mismo, no podemos recibir ayuda, pagamos los servicios básicos y sufrimos mucho, hace 23 años, pasaron por muchos directores y ahora me toca a mí y yo quiero hacer algo bueno, titular la escuela por los niños. ¿Cuántos grados funcionan en la institución? Desde el prejardín al sexto grado y como dije, hay más de 100 niños y necesitamos ya que la escuela siga creciendo y entonces ya titulación ya es nuestro pedido. Estoy acompañando a la directora y a la comisión de padres de la escuela San Marcos de Villarrica a los efectos de echar un poco de luz sobre los documentos referentes a lo que podría ser titular esta escuela de tal modo que a través de eso ellos puedan acceder a mejor infraestructura, mejor, más ayuda del ministerio y también de la gobernación y de la municipalidad. Actualmente, ¿a nombre de quién está el terreno en el que se encuentra esta institución? Bueno, el terreno es de la municipalidad de Villarrica, es un inmueble que la inmobiliaria del Este cuando iba a someter al loteamiento transfirió a la municipalidad las calles, los espacios verdes y la parte destinada a edificios públicos. Y justamente en el predio destinado a edificios públicos es que funciona la escuela San Marcos de Villarrica. Claro, porque quieren los padres y los docentes que pase a nombre de la institución este terreno. Bueno, sí, resulta que el Ministerio de Educación no ayuda, digamos, a las instituciones o a las escuelas que no están legalmente formadas y documentadas y creo que también así es la municipalidad y la gobernación. Entonces, es demasiado importante para los niños acceder a eso o para el barrio, la institución misma, mejorar en su forma, en la infraestructura y también recibir seguramente que la merienda y todo lo que conlleva eso. Claro. ¿Cuál es el proceso que se tiene que hacer para poder traspasar el terreno a nombre de la institución educativa? Bueno, ahora la comisión, la directora y la comisión de padres nos constituimos al recinto de la Junta Municipal a los efectos de solicitar la compra de ese inmueble a un precio simbólico, de tal modo que la comisión de padres pueda comprar ese inmueble y donar al Ministerio de Educación para donde es asiento luego de esa escuela. Gracias. 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 Gracias.